¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos Los Titanes, claro que sí amigos. Y como lo están viendo en el título, hoy vamos a reaccionar a una compilación de los mejores TikToks de futbolistas internacionales, cracks. Así es amigos, en esta compilación el editor nos ha comunicado que viven dos que tres jugadores que son muy famosos como Dybala, Neymar. Ustedes ya saben de lo que les estoy hablando, si es que son muy tiktokeros. Entonces vamos a reaccionar a esta épica compilación. Vamos a conocer su vida personal y qué es lo que hacen fuera de las canchas. Así que cracks, acompáñenos a esta videoreacción. Bueno amigos, ya tenemos aquí el video, vamos a darle play y a ver qué tal nos depara esta recopilación. ¿Venga? Veamos, veamos. Ok, Vinicius. Ok, vamos a subir un poquito. ¿Está saludando a sus fans? Ah, jale. Bien popular. Ah, bailando. ¿Quién es? Alfonso Davies de El Baguio. Eh, Múnich. Ok. Parece que sí. ¿Cuál es tu carro? Lamborgini, dice que es Lamborgini. ¿Y? Un escalade. Escalade. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sí, como que se impacta, ¿no? Como que no quiere ese. No quiere. Ah, ¿te acuerdas de él? Uy, papá, ¿eh? Yo hago feliz haciendo... Ese me gustó. Gran toque. Ok. Boateng. Vamos con todo el flow. Míralo. Ey, ey. Limpiando sus zapatillas. ¡Claro que sí! ¡Qué buen ritmo, eh! ¡Qué buen ritmo, eh, papá! Ok. Otro de Boateng. Muy tiktokero, ¿no? En el challenge del papel de baño. Ahí está. Ok. Ahí viene el libro de la Champions. ¡Ay, Nick! ¡Puro freestyle, eh! ¡Puro freestyle, papá! Ah, eso está bueno, sí lo vi. Ah, ¿Columbia? De Fortnite. Ah, ok, ok. Cambiando el personaje. ¡No! ¡Ah, cómeme! Ya como de padre familiar. Vale, vale, lo tenemos. ¿Ronaldo? Bueno, no es Ronaldo. Como que alguien hizo... Madre mía. Como que lo agarra... ¿Hijo mío? Como que hijo mío, chaval, que te despendo, ¿eh? Ok. Debo las costas. Este también ya lo he visto con su pareja. O con su hermana, ¿crees? Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Muy bien, ¿eh? He visto varios de él, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre pareja. Pulisic, ¿ok? Del Chelsea. Qué buen ritmo, ¿eh? Yo diría que los futbolistas también bailan bien, ¿eh? Tiene buen ritmo. ¡Mira, mira! ¡Eh, eh, eh! De Fortnite. Qué buena, ¿eh? Está buenísimo, cracks. Está buenísimo. ¿Estás jugando? ¿Ramos? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Qué buen cumbión. ¿Otro? Otro, otro. Cuatro, tres, dos, uno. ¡No, Sergio Ramos! Mira, Rodrigo. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué ritmo, papá! ¡Qué ritmo, eh! Esos me gustan. Está buenísimo el video, ¿eh? Pura calidad. Pura calidad. ¡No me quiero ya! ¡Tico, chino, me voy a quedar! ¡No me guste a vos! ¡No me guste a vos! ¡Tico, chino, me siento mejor! ¡Qué bueno! Estuvo bueno. Oliver Torres, del Sevilla. ¡Uy! ¡Uy! ¡El ritmo de Michael Jackson! ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¿Ok? Ah, el de las señas, ¿no? Sí. Seguro ahí el editor va a poner música sin copyright. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Qué ritmo, qué ritmo, qué ritmo! Seguro ahí va a haber música de YouTube Studio. ¡Ok! ¡Buen ritmo, buen ritmo! ¡Esas calcetas, eh! ¡Las calcetillas! ¡Están buenas, eh! ¡Velo, velo! Aparte, vasileño, o sea, ni modo que no te haga ritmo, papá. ¡Velo, velo! ¿Cursagua? ¡Sí! ¡No! ¡Qué buena está, eh! ¡No! ¡Qué emoción el balón! ¡Qué lindo! Yo creo que todos los cracks así, todos los cracks. ¡Así, sí, sí! ¡Vábregas, vábregas! ¡G 1919! Sí, sí, sí. ¡Venga! ¡Uah! ¡Potupecóbregas! ¡Ok! Clásico, clásico! Pero con la hija, eh. ¡Venga, venga, vamos! ¡eh! 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 ¡ahah! ¿Caballero? Wow, you can really dance. Eso no lo entendí. ¿Dibala? Ahí está, lo que deseamos. ¡Dibala! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, qué buena! Ok. Es la estrella. Ok, 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 ok. Otro más, otro más. Uy, con el de pescador y todo. Voy a subir un poquito ahí. Algo va a pasar, algo va a pasar. ¡No! ¡No! Es el que creo que es. ¡No! ¡Le agarré un chocolate! Con el chocolate no te metas, ¿eh? Que puede pasar eso, ¿eh? Oye, duro, ¿eh? Está muerto, Dibala. Está muerto, de verdad, ¿eh? Hola, nonito. ¿Tomas? Bien. No, pregúntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos, pregúntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Está muy chistoso. Hola, nono, ¿cómo te va? Hola, nono. No, ¿eh? Decíle, ¿cómo te va? Bien. Qué bien actúan, ¿eh? Reguilón. ¿Con su chaval o qué? Vámonos. ¿Ve? ¡Olé! De récord. ¡Uy! Casi se iba a la alberca ahí. Sí, 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 eh. Qué buena, ¿eh? ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Uy! Ah, no, no, no. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ronaldo otra vez en la cola del mercadona. O sea, como del mercadito, así, así. No me pegues. Como de que estamos formados y... Oye, está bueno ese, ¿eh? A continuidad me pegó. Salto de Santos. Rrr. 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 No sabía que le hacía Tik Toks. Ah, pero es de Madrid, creo. Sí. Vaya. Vaya. ¡No! ¡Qué buena chocita pasada! Abregamos otra vez. ¡Oh! 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 ¡Vámonos! Un buen ritmo, ¿eh? ¿Tú rich? Ok. ¡Oh! ¡Qué! ¡Dude perfecto, ¿no? ¡Está brutal! ¿Iniesta? ¡Vámonos! Sí, ese es típico. ¡No, hombre! No puede faltar, sí. No puede faltar, sí. Pero recibió su esposa, creo. Sí, Iniesta ya no tiene Tik Toks. ¡Venga, eh! ¡Levandowski! ¡Levandowski, cracks! ¡Ándame! ¡Puro crack aquí, eh! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Muy bueno, eh! ¡Muy bueno todo, eh! ¿Qué? 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 ¡Pero sí! ¡Ah! ¡Es para las orejas! ¿Te acuerdas del video que sacó? ¿Listo Comunica? Algo así. ¿Pero Silve? Está aquí. Ok. ¿Vario Gotze? Otro, otro con la disfunción. Sí, sí, sí. ¡Muy bueno! ¡Está buenísimo, eh! ¡Galant! ¿Quién lo es bien? ¡Ojo, eh! ¡Pablo Sarabia, del Palacio de Yerven! ¡Está buenísimo, caballo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Qué buena, eh! ¿Anzu Fati? ¿Del Barça? ¡Amente, tremendo flow! ¡Qué buena, eh! Buen danzón, buen danzón, papá. ¡Míralo! ¡Parece Coco, no? ¡Y sigue, y sigue! ¡Está bueno lo que te trae tan bien, ¿no? Mi gusta, HELO! A verlo, a verlo, a verlo. Rubén García, ¿ok? Igual como de Fortnite. Ah, sí. Eligiendo el personaje. Eso es como que se esmera, ¿no? Porque se cambian y todo. Está bueno, está bueno. Gamer. ¿Yo era el nomorón? ¡Uy! ¡No! ¿Sí? ¿Otro más? Otro más, otro más. Uy, 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 uy. No, aquí se lo aplico. Se lo aplico. Vamos a ir aquí. ¿Carvajal? ¿Túrron? ¿Te has quedado? Qué velocidad para mover las manos. Con voz de aurora. Es que te hago así y ni lo ves. Ahí está. ¡Burgendam! Ok. El gamer cepillado. El pollero loco. El toaleto arrezado. El pirotécnico quemado. El modelo de Cegna. ¡En centros precisos! No existe. No existe. Ese me gustó. Ese me gustó. ¿Quién se sintió identificado con eso, amigos? Preciso, 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 amigos. Y hasta aquí hemos terminado esta videoreacción. Espero les haya gustado. De verdad, muchos que pensamos que no iban a salir como Iniesta. No sabía. No sabía que hacían sus tiktoks ahí. Sí. Y sacaban dos, tres buenos pasos de baile que... Buenísimos, buenísimos. Si no se dedican al fútbol, pues ya tenían asegurado el baile. ¿No, cracks? Permiten su poderoso like, su comentario en la parte de abajo si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de videos recopilando tiktoks de futbolistas. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.